Turco es responsable de un blog llamado Retablo Ayacuchano, donde se trata de la cultura, digamos, de Ayacucho, de diferentes actividades culturales en Ayacucho, del cine ayacuchano, pero también del cine regional, que es un tema recurrente en el blog. En los últimos, yo diría que en la última década, hemos visto un surgimiento, ¿no?, de la actividad fílmica en diferentes regiones del Perú. En Ayacucho, por supuesto, es una de las principales, ¿no?, donde tal vez haya más actividad. No sé si haya más actividad, pero en todo caso hay mucha actividad. ¿Se puede hablar de un cine regional a estas alturas? Sí, se puede hablar de un cine regional. Yo he crecido más en la ciudad, pero cuando volví a provincias, me di cuenta que había mucha producción audiovisual en provincias, donde no encontraba una lista, no encontraba un catálogo, donde podía yo seleccionar películas de quién era quién, porque a veces las películas, los piratas, la gente que piratea estas películas, manipula los títulos, manipula los... Entonces, yo trataba de investigar de quién era quién, y a medida que yo buscaba, coleccionaba películas de este tipo, me di cuenta que era bastante, bastante la producción, no solamente en Ayacucho, sino a nivel de toda la provincia, provincia, sierra, también que ha entrado ahora parte de la selva. Contando justamente ayer, de acuerdo a la lista que había hecho, ya son más de 100 producciones que hay en provincias. Un cine alternativo que siempre lo he visto de manera creativa y que tiene algunas falencias, como todas, creo, pero que tiene un rico matiz distinto a las producciones del Lima. A ver, vamos por partes. Alternativo, es un cine alternativo. Es alternativo en formas de producción, es alternativo en formas de narración, es alternativo en maneras de representar. ¿A qué le llamas alternativo? ¿Tú cuál verías... ¿Qué especificidad verías tú en ese cine? Alternativo en el sentido de producción. Pero, a lo largo de estos años también me he dado cuenta que dentro de este grueso, de esta cantidad de realizadores de provincia, hay dos grupos. Un grupo que trata de mejorar sus productos, trata de mejorar la factura en cuanto a equipo de producción, equiparse con mejores equipos, trabajar con un mejor guión. Y hay otros que, si vino al cine es cine, es para ganar. Hay un cierto grupo que lo hace con fines comerciales, con fines de ganar dinero, a costa de, quizá, de la ignorancia de la gente provinciana, más que de provinciana, de pueblo, alejados de las ciudades urbanas de la sierra. Porque, como tú sabrás, las ciudades urbanas de la sierra ya están un poco educados audiovisualmente con esto del consumo de las películas por medio de la televisión, de los DVDs. Pero, ellos, ese grupo pequeño, pero mayoritario también, porque son bastantes, los que recurren hacia la gente del pueblo, captarlos para que consuman esas películas ligeras, de mala construcción narrativa. Claro, tú has dividido en dos partes. Tú dices que hay una producción mucho más cuidada, digamos, en su acabado formal, y otra, digamos, que hay mucho más de consumo, películas de explotación. Esa categoría, esa segunda categoría, ¿tú crees que esas películas de explotación se caracterizan por algo? Es decir, son películas que tal vez tengan ingredientes genéricos más claros, por ejemplo, no sé, pronto películas melodramas o películas de terror, acabadas de una manera un poco más tosca. ¿A eso te refieres? Sí, apelan al melodrama exacerbado, al terror gore, demasiada sangre, apelan al efectivismo, fictistas, y por otro lado están las películas que tratan de mejorar la construcción narrativa. Las otras no. Las otras solamente son episodios, efectos, para atrapar al lector, al espectador constantemente. En cambio, en una película redonda, al final, a veces uno entiende de qué va la película, ¿no? Pero estas películas del otro grupo que son efectistas, tratan constantemente el sangre, el llanto, y son dos líneas. ¿Tú crees que ese tipo de películas es... ¿Rende un provecho económico? ¿Rende una utilidad? ¿Es efectivamente un negocio? Yo creo que sí. Vengo de Ayacucho y hay dos realizadores que están repitiendo cada año sus películas, las mismas películas que han hecho hace 3, 4 años. ¿Cuál es la relación de, digamos, de estos cineastas con lo que son las instituciones, digamos, promotoras del cine en el Perú, Conacine específicamente? Últimamente, Conacine ha estado apoyando con los concursos de proyectos, como usted sabe, pero ha sido poco. Ha sido bastante limitado ese apoyo del Conacine y últimamente me apena mucho que el Conacine ahora sea absorbido por el Ministerio de Cultura porque va a perder autonomía y se va a burocratizar todo esto. Y he escuchado, he leído mails, por ejemplo, en Cinema Perú en el que dicen, pues, que los de regiones nunca han necesitado del Conacine para hacer sus películas. Es cierto, nunca lo han necesitado en la mayor parte, pero yo creo que si se quiere hacer mejores productos, se hace con el apoyo del Conacine, apoyando con talleres, con capacitaciones. Lo he pedido a través de Bruch he pedido talleres de guión, he pedido talleres de edición, nunca he pedido yo de frente más premios. Lo que yo he pedido es capacitación y creo que ha sido poco, casi nada lo que se ha hecho por provincias y allá hay, como le digo, la creatividad es bastante. ¿Cuál es el perfil de un cineasta, por ejemplo, ayacuchano? ¿Cuál es, digamos, cómo es su formación, de dónde proviene, cuál es su vínculo con, por ejemplo, con los actores o con técnicos, cómo se forman los grupos, cómo se forma, digamos, cómo se hace el cine habitualmente? La mayoría son autodidactas. En Ayacucho hay como siete canales de televisión local, ellos tienen estudios básicos de manejos de cámaras, de televisión, tienen sus programas de TV y ellos lo han trasladado de alguna forma a lo que es contar una historia audiovisual, pero el lenguaje cinematográfico les falta mucho, cosa que a veces me han cuestionado mucho porque siempre a veces me dicen que bueno, es la forma quizás que ellos hacen, es su forma narrativa, es su forma libre, independiente, pero yo creo que debe haber un lenguaje, nosotros sabemos qué es cine exactamente, porque es como escribir una novela, tiene su estructura, su forma, sus, ¿no? Entonces, en una película también tiene un tipo de lenguaje especial, cosa que le falta a estas películas, utilizan elementos que están a su alcance, los actores se seleccionan de acuerdo a quién quiere participar, tal vez, quizás, no porque tengan esas capacidades actorales. ¿Cuál es la relación del público con las películas que se dan? Yo divido en dos partes, digamos que de 2007 para adelante ya tenemos un público que quiere mejores productos y un público y del 2007 para atrás que veían estas producciones se dejaban atrapar porque quizás por el paisaje, por sus temas, el público se está alejando, Ricardo, el público se está alejando de estas producciones porque no hay seriedad en algunos realizadores y muchos no se preocupan en capacitarse, en actualizarse. Hace un año más o menos, tal vez un poquito más, tú pusiste un blog, pusiste un post, colgaste un post en tu blog en el que hablabas de una especie de crisis casi terminal del cine regional, ¿no? Hablabas de que había habido un descenso en general de la calidad de la producción. ¿sigues pensando eso? No, hasta que apareció dos o tres jóvenes que están dando nuevos aires a esta movida que está en verdad de picada. Ahí tenemos a Víctor Sarabia con el guerrero Chanca, al de Arequipa, Ojeda con Etianen. Son producciones nuevas, son producciones mejor logradas, con mejores, buscan mejorar, quizás sorprender al espectador con sus nuevas temáticas o nuevos efectos o la tecnología, pero tratan de mantener el público, que es para mí lo más importante en un cine, no perder el público. ¿Cuáles han sido las películas más exitosas en Ayacucho? En Ayacucho, bueno, la primera película que se proyectó en el 96 fue realizada de manera improvisada, no la llamaría película, sí, en todo el sentido de la palabra, pero sí fue una producción que captó el interés de toda la ciudad de Ayacucho y luego han venido realizadores como Melinton Eusebio que hace películas de género terror que va a esa línea efectista, ¿no? Y tiene gente. Luego vino Palito Ortega también que hace, toca temas realistas como el terrorismo y eso también a la gente llama. ¿Y tu blog? ¿Lo mantienes? Sí, a veces he tenido ciertos inconvenientes con la gente también de provincia porque a veces doy mi punto de vista que para ellos es, ellos creen que tengo que defenderlos a capa y espada todas sus producciones. Como le dije, cuando yo llegué a provincia no había ni una lista, la única lista que encontré fue de su libro de usted que tenía una breve lista de sus libros de historia del cine peruano, una breve lista. Una lista con lo que se podía conseguir en esa época que es un problema serio el tratar de reconstruir todo y siempre van apareciendo cosas nuevas. Sí, siempre van apareciendo y últimamente ya que el blog es gratuito cualquiera lo puede tener pero no cualquiera puede sostener un blog, es cierto. ¿Requiere tiempo? ¿Requiere dedicación? Hay que tener tiempo, dedicación, sentarse y mantenerlo, ¿no? Yo he tratado de hacerlo visible a este cine regional. Algunos me han cuestionado por todos meterlos en un saco o etiquetarlos con cine regional. Claro, ese es un problema complicado siempre crear categorías, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, el cine que hace Omar Forero, el Trujillo, el que hace, no sé, Palito Ortega, ¿no? Entonces, claro, son cosas muy distintas pero bueno, generalmente cuando uno piensa en el cine que se hace en diferentes lugares tiende a ubicarlos geográficamente, ¿no? Y a englobarlos, ¿no? Muy bien, muy bien esto. Muchas gracias, Ricardo. Te aclaro tu posición. Gracias.